Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos encontramos en el distrito de Carmen de la Legua, exactamente en el Mercado Reynoso, donde ya se vive esta Semana Santa, como ustedes pueden apreciar los vecinos del distrito de Carmen de la Legua, de Villa Señor de los Milaros, se han acercado hasta el Mercado de Reynoso para llegar a comprar sus pescados, sus pescados para esta Semana Santa, para su Jueves Santo, para su Viernes Santo, hoy presentes. Nosotros habíamos adelantado esto hace algunos días en una nota que sacamos la variación de los precios que iban a tener el antes y ahora y ahora tenemos en vivo y en directo el precio actual, porque los precios han variado, porque hay algunos algunos precios que han incrementado entre uno y dos soles, y estamos acá, por ejemplo, nos están saludando. Buenos días, señor, ¿qué tal? Cuando nosotros vinimos a hacer la transmisión el precio del bolito estaba en cinco soles todavía. Hoy, aquí por ejemplo, en la pescadería María Elena, el precio es de siete soles. Podemos revisar que es el mismo precio que tienen la mayoría de los puestos aquí en el Mercado de Reynoso. Bella Pescadería, el puesto número seis de Andrea, tienen el mismo precio, el Bonito a siete soles, el Jurela nueve, está la Corvina Dorada a veinte, por ejemplo, la Corvina Dorada a veinte soles, y hoy podemos ver bastante bastante gente que, obviamente, en su día de descanso, en esta Semana Santa, por el feriado, se han acercado para poder realizar sus compras. Así que tú, vecino, vecina, de Villa, señor de los Milagros, de Carmen de la Legua, a venir, a venir al mercado a hacer sus compras, a tomar sus precauciones también, y de esta manera les estamos informando el tema de los precios. Señora, ¿cómo está? Buenos días, estamos en vivo para Prensa Chalaca. ¿Hoy qué está comprando usted, por ejemplo? Bonito. Bonito. Bonito, que ha variado, ¿no? Un poquito el precio de unos días antes, ahora. No, se ha variado, por Semana Santa ha subido. Ahora, ¿no hubiera sido más importante por ahí haberlo comprado unos par de días antes, que estaba a cinco soles? Sí, pero con este calor hay temor que se malogren. Han esperado. ¿Hoy en casa, qué es lo que van a cocinar, por ejemplo, ustedes? Pescado frito. Pescadito frito. ¿Mañana también igual? ¿Cambia el menú? Mañana vamos a ir a su lado. También de pescado, sudado de pescado. Mañana es sudadito. Bien, muchas gracias, señor. Ahí está. Puré, el bonito. Son los precios que tenemos, señor. ¿Han variado algunos precios, señorito? ¿Cuánto? ¿Cuánto variaron los precios? El bonito además sale a siete soles hoy día, puesto en mesa. Puesto en mesa, siete soles. Igual, sí, igual. El resto está igual, lo que menciona acá la ceño. Es la variación, en el caso del bonito, ¿no? De cinco a siete soles. Y vamos a seguir con nuestro recorrido. Hoy los vecinos de Carmen de la Legua, hoy los vecinos de Reynoso, se han acercado a comprar ceño. ¿Cómo está? Estamos en vivo para Prensa Chalaca. Cuéntenos, ¿hoy cuál es el menú del día? ¿Qué es lo que piensa usted cocinar? Todo frito, con frejoles y mala rabia. Frejoles y mala rabia. Mala rabia, la famosa mala rabia del norte, ¿no? Piura. De Piura, exactamente. Ahí está, ¿cómo no va a acordar? Con quesito, con su plátano chancado, claro. Obviamente, como hijo de norteña, como hijo de Piurana, conozco acerca de ese plato. Ahora, señor, ¿usted ya ha venido antes a comprar este puesto, por ejemplo? ¿Sabe de la calidad? Mi clientela. Acá es mi clientela. Siempre ha venido usted. Ahora, la calidad del pescado, ¿cómo visualizarlo? ¿Todo bien? Muy bueno, muy buen pescado. Bien, señor, muchas gracias. Ahí está, entonces, la mala rabia, la famosa mala rabia norteña, por ejemplo, ¿no? De Piura, es la que van a consumir. Acá están también, en el puesto de mi pescadería, de Pedrito, también. Caballero, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Prensa Chalaca. Coméntenos hoy, ¿qué es lo que van a...? ¿Cuál es el menú para la casa? ¿Cuál es el menú? ¿Qué es lo que van a comprar ustedes, por ejemplo, que ha pescado? Hoy día nos toca arroz con mariscos y un cevichito. Arrocito con marisco. ¿Usted de cocinar, por ejemplo, o la ceño? No, no, yo cocinamos. Los varones tenemos mejor sazón que la mujer. ¿Es cierto eso? Vamos por ahí, vamos por ahí. Vamos por ahí, ok. ¿Y para mañana qué hay en el menú? Para mañana una jalea y un caldito. Ay, ay, ay. Ahí usted dándonos ideas, también, para algunos que no sabemos qué cocinar en esta Semana Santa. Ahora, maestro, los precios han variado un poco. ¿Usted ha visto incremento de precios? Un poco, sí. No se han ido a las nubes, pero sí hay algunas cosas. Están un poquito más. Bien, gracias, maestro. Ahí están las personas que hoy están haciendo las compras, dándonos también ellos el menú del día, contándonos cuál va a ser lo que van a cocinar. Y por acá hay una ceño que me está mirando porque quiere hablar con nosotros. Yo sé. Señor, buenos días. Estamos en vivo para Prensa Chalaca. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Hoy ha esperado un poquito para la compra de pescado. ¿Por qué no lo han hecho con anticipación, tal vez? Bueno, pues, hay que esperar que haya la plata para venir. Ah, ok, ok. Y hoy, por ejemplo, ¿qué pescado va a comprar usted? Bonito hemos comprado. Bonito. ¿Han comprado bonito, entonces? Acá estamos en mi pescadería Pedrito. Y acá ustedes pueden visualizar. ¿Cómo saber si el pescado es fresquito, amiga? ¿Cómo saber de eso? ¿Cómo enterarnos de eso? ¿Cómo enterarnos? Mami, ¿cómo enterarnos que el pescado es fresquito, por ejemplo? ¿Cómo enterarnos que el pescado es fresquito? ¿Cómo uno, como un buen, un buen comercio, como un buen comensal de pescado puede saber que el pescado es fresquito? A ver. Está rosadito la carne y la vida está rosadita la carne. Qué bueno, señor. Para que lo puedan saber los seguidores de Prensa Chalaca cómo ir a pedir el pescado. Ya saben, cuando está rosadita la carne es cuando se nota que está fresquita, así como dice la seño. Acá, por ejemplo, en la pescadería Ana. Ahí está. Hay varios caballeros también que hoy se han acercado para poder hacer las compras. No solamente las damas del hogar sino también hay muchos caballeros que hoy se van a vestir de chef, que hoy se van a disfrazar y en casa van a comprar. Acá, por ejemplo, estamos en la pescadería de Celeste también. Trucha, 24 soles la trucha. Caballero, ¿cómo está? Estamos en vivo para Prensa Chalaca. ¿Hoy le toca a usted cocinar o a venir a hacer las compras no más? Todos los días cocino, todos los días cocino. Ah, ¿usted cocina todos los días? Ahora, ¿es cierto que los varones tenemos mejor sazón que las mujeres? No, definitivamente. Sí, cerrado. Cerrado eso, entonces. ¿Usted cree lo mismo, señor, que los varones tienen mejor sazón que las mujeres? Miren, los hombres no saben y me cogí. Ahí está. Eso es, definitivamente, definitivamente, es algo que siempre se va a debatir. Es un debate, en vivo, indirecto para ustedes, señores de Prensa Chalaca. Comenten también ustedes, ¿consideran que el varón cocina mejor que las mujeres? ¿Tiene mejor sazón el varón que las mujeres? En muchos casos se dice que sí. Ahí están. Señor, cuéntenos, ¿cómo están los precios al momento? ¿Cómo están las cosas por acá? ¿Cuánto está el bonito? Siete soles. Siete solchitos el bonito. A ver, la pota, por ejemplo, también, que lleva mucho pachillarroncito. A diez está. A diez solchitos la potita también. Acá está. Ustedes pueden visualizar cómo es que uno se puede dar cuenta, cómo los seguidores de Prensa Chalaca se pueden dar cuenta que el pescado está fresco, para que sepan, por ejemplo. Cuando está durito y su ojito está blanquito. Ahí está. Cuando está durito el pescado y el ojito está blanquito, lo que mencionan por acá en la pescadería de María Elena. Ojo, acá en la pescadería de María Elena. Es el ambiente que viene pasando actualmente es lo que viene sucediendo en el mercado de Reynoso. En el mercado de Reynoso es lo que viene sucediendo. Hay gente, hay algunas colas, hay congestión, obviamente. Hay gente que ha venido a hacer su compra hoy. Hay mucha gente que no ha esperado también y que probablemente ya hicieron sus compras. Y hoy, siendo feriado, ha tocado a muchas personas hacer sus compras. Maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Estamos en vivo para Prensa Characas, ahí peinándose para salir bien ahí en la toma. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. ¿Hoy le toca a usted cocinar? Sí, hoy me toca cocinar. ¿Pero es usted habitualmente de cocinar o cocina la doña en casa? No, la doña en casa habitualmente cocina. Y ahora le toca a usted. Ahora, hay un debate que estoy acá realizando y estoy consultando a la gente. ¿Los varones cocinan mejor o más rico que las mujeres? Mejor que las mujeres. ¿Otra sazón, dice usted? Una sazón diferente. Más creativo al cocinar también. Más creativo al cocinar, claro que sí, que lo diga mi novia, entonces, porque tantos detalles que le hago también que lo diga ella. Ahora, ¿qué van a cocinar ahora en casa, por ejemplo? Una cabrilla frita con su arroz, su ensalada y su chifo. ¿Y mañana cambia el menú? Mañana cambia el menú. ¿Cuál sería el menú de mañana, por ejemplo, para que los seguidores sepan, algunas ideas que pueda dar usted? Pescado seco con papa. Ahí está, pescado seco. Muchas gracias, maestraso. Ahí están las ideas que tienen también, algunos nos están comentando. Por acá hay otro joven. Joven, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Usted ha venido a hacer las compras o también va a cocinar? Voy a cocinar, toca cocinar para la familia, para los primos, para los abuelos incluso, para toda la familia. Toda la familia junta en esta Semana Santa. Ahora, ¿qué otra actividad realizan ustedes, ¿no? ¿Qué otra actividad realizan ustedes en casa, en Semana Santa? Eso que te puedo decir, son muchas actividades, pero bueno, juntarnos en familia, ¿a misa también, por ejemplo? ¿A misa? Sí, aunque yo voy muy poco por el tema del trabajo, pero sí, mi familia sí se va a misa. Sí. Ahora, ¿ya sabe qué pescado va a comprar o viene todavía a consultar el precio del pescado, tal vez? Voy a ver la variedad de pescado, si depende de eso, voy a hacer mi elección, ¿no? Bien, muchas gracias, joven, vamos a continuar con nuestro recorrido, acá estamos en pescadería, pescadería Miriam, por ejemplo, pescadería Las Loquitas también, ¿no? Y la gente esperando que les puedan entregar su pescado. A ver, vamos a consultarle por acá. Señor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Estamos en vivo para Prensa Chalaca, hoy que toca cocinar, por ejemplo. Hoy que toca cocinar, señorito. Buenos días, señor, no quiere, no quiere conversar. Señor, ¿cómo está? Buenos días, hoy que toca cocinar, por ejemplo, en casa. ¿Ya tiene idea qué van a cocinar? Escabeche de pescado. Escabechito de pescado, ¿no? Y ya, ¿qué pescado va a utilizar? Bonito. Bonito, bonito que está como. ¿Cuánto está saliendo, por ejemplo, un pescado mediano, un pescado grande? ¿Ya le han dicho precio? 23, ¿ah? 23 aproximadamente, fileteado, 23 solcitos, lo que menciona, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea de lo que vienen siendo los precios y de lo que viene sucediendo aquí en el mercado de Reynoso. Ahí está, ustedes tienen opciones, hay variedad acá en el mercado de Reynoso, hay diferentes puestos, ya hay muchos que tienen incluso sus caseros, sus caseras, para que puedan venir, acercarse al mercado de Reynoso, puedan preguntar por el tema de los precios en el mercado de Reynoso. Acá está, pescadería Andrea, por ejemplo, bonito, 7 soles, Jurel está 9, Caballa 8, Ojo de Uva también, ojo que a muchos les gusta el Ojo de Uva, algunos días, hace algunos días vinimos y el Ojo de Uva estaba en 12 en algunos puestos, 12 soles, hoy está 20, ojo con eso, la Cabría 23, el Pampanito 15, Sierra 15, Tilapia 12, Toyo Filete 18, y son los precios que actualmente está... Señor, ¿cómo está? ¿qué tal? Ya sabe qué pescado, buenos días, estamos en vivo para Prensa Chalaca. No, aún no todavía. Todavía ha venido a ver el tema de los pescados, pero el tema del plato, el tema del menú, ¿ya lo sabe? También todavía está en duda. Aún estoy en duda porque yo soy del norte pero me estoy acostumbrando recién acá a la ciudad. Su caucita norteña, tal vez tan famosa, ¿qué parte del norte es usted? De Piura, la Malarrabia. De Piura, la Malarrabia, entonces, claro, la Malarrabia, la famosa Malarrabia, ya compró el queso, el platanito, todavía falta. En eso estoy. En eso está, en eso está, ahí está. ¿Y ideas entonces del plato? Aparte de la Malarrabia, ¿algo más que esté pensando? Un sudado de pescado con su arroz y algún tipo de frejol que reemplace a las arandajas. Ahora, en Semana Santa, muy aparte de ver también el tema de lo que uno va a almorzar, ¿qué otras actividades ustedes realizan como familia? Salir a pasear, a Callao, la Perla, por allá. ¿Ya van a misa tal vez? No, no mucho. Un poco. Bien, bien señor, muchas gracias, ahí está entonces la vecina, las señoras de Carmen de la Legua, Piura, la señora va a hacer su Malarrabia, la famosa Malarrabia, ¿no? Y continúan acá las colitas, vamos a continuar con este pequeño recorrido para todos ustedes, seguidores de Prensa Chalaca. Aproximadamente el precio del Bonito está en 7 soles, eso ha cambiado, estaba 5 el Bonito, ahora está en 7, ¿no? También tenemos el precio del Jurel, las 9 soles, la trucha 24, Corvina Dorada está en 20 soles también, son los precios actuales que encontramos aquí en el mercado de Reynoso para todos los vecinos de Carmen de la Legua, ahí está el pescadito, está llegando, ¿qué pescado es ese maestro? ¿Qué pescado es? El Furel. El Furel, por ejemplo, está llegando. ¿Cuál es el precio del Furel, maestro? ¿Cuál es el precio del Furel? 9 soles. 9 solcitos del Furel también, ahí está, 9 solcitos del Furel, está la potita, está el cangrejito también, maestro, ¿qué tal? ¿Ya sabe qué comprar, qué pescado va a comprar hoy? Al vendedor lo quiero comprar. ¿Todavía no sabe qué va a comprar? Está en duda, ahí está. ¿Usted, caballero, ya sabe qué va a comprar hoy? Claro, bonito, bonito. Bonito, el famoso bonito, ha variado un poquito de precio, ¿no? Sí, ha variado bastante, ha variado bastante, estaba un poquito más caro, ahora está un poco más barato, está 9, 7 kilos. Ahora, ¿cuáles son los platos que van a realizarse en casa esta Semana Santa para ustedes? Semana Santa, su ceviche, su... ¿El ceviche siempre? Siempre, de hecho, de hecho, de hecho. ¿Como buen chalaco? Claro, como siempre, claro, como buen chalaco. Gracias, Pedro, ahí está, ahí está el ceviche imperdible en la mesa, en los platos de los vecinos chalacos, como ustedes pueden visualizar, hay gente, no solamente acá, sino en todo el mercado, por el feriado. Consultamos el precio del limón, también 2 soles 50 el limón. Vamos a preguntar el precio de la caballa, vamos a preguntar el precio de la caballa. A ver, ¿la caballa cuánto, amigo? ¿La caballa cuánto? ¿La caballa cuánto? ¿No hay caballa? No hay caballa, no hay caballa. Ah, ojo, para lo que nos están preguntando, no hay caballa, vamos a seguir preguntando por acá en otros puestos, tal vez, si encontramos caballa, caballita, que también muchos llevan. Vamos a continuar por acá. Mami, ¿tenemos caballa? ¿Hay caballa? No, no hay caballa, no hay caballa, seguidores de Presa Chalaca, ojo, no hay caballa, alguno que haya querido, considerado, hoy comprar caballita, por ejemplo, no hay caballa acá en el mercado de Reynoso, hay que buscar otras opciones, porque no tenemos precio de caballa. Señor, ¿qué tal? ¿Qué ha comprado usted, por ejemplo, hoy? ¿Qué ha comprado? No quiere, no quiere comentarnos qué es lo que ha comprado, pero acá está la gente que ha llegado para poder agarrar y hacer sus compras correspondientes, en el mercado Reynoso. Ahí están los precios, acá están las variedades, hoy también algunos, algunos seguidores de Prensa Chalaca les han dado también algunos consejos de qué es lo que se va a comprar en el mercado, cuáles son los pescados y cuáles son los platos que pueden preparar para esta Semana Santa. Hay muchas personas que han pensado en ceviche, los del norte, mala rabia. Señor, ¿ya la realizó su compra? ¿Ya compró usted? Todavía no ha comprado, todavía no ha comprado, acá la Ceñito, por ejemplo, recién está llegando. Maestras, ¿usted ya compró? Todavía, también está preguntando el tema de los precios, hay muchas personas que se acercan y el tema de los precios, la economía también es un tema complicado, pero estos son los precios que se vienen realizando. Por acá me parece que sí, Ceño ya compró, ¿cuál ha comprado, por ejemplo? ¿Qué pescadito? Hoy día bonito. Hoy bonito, hoy toca bonito. Ahora, ¿qué es lo que va a cocinar con ese rico bonito? Poquete de ceviche y pescado frito. pescadito frito y ceviche. Bien, ahí están, ahí están algunos de los platos, son los más pedidos, el cevichito es de lo que más, de lo que más nos están comentando los seguidores de Prensa Chalaca que van a realizarse. Es lo que se viene dando aquí en el mercado reinoso. Ahí están, hemos preguntado también a la gente con respecto a qué otras actividades realizan en esta Semana Santa y hoy vemos también con este feriado los pequeños también llegando con sus papitos a comprar. Ceño, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Prensa Chalaca. Cuéntenos, caballero, buen día. ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿hoy ya saben qué es lo que van a comprar? ¿Qué es pescadito? ¿Todavía no saben qué pescadito van a comprar, maestraso? ¿Están viendo todavía? Ahora, es importante venir con los chicos en Semana Santa también, ¿no? Para compartir con ellos, aprovechando el día de feriado, ¿no? Son de pocas palabras. Hoy, ¿no saben tampoco qué plato van a cocinar? Hoy, por hoy día voy a comer, miren. ¿Todavía no saben qué es lo que van a cocinar? Estoy pensando, no sé qué es lo que van a cocinar. Ahí está, ahí está con las niñas, con las pequeñas, quienes están presentes, quienes han venido a acompañar a sus papitos para poder realizar las compras. Aprovechen, vengan, que todavía hay, bonito, que todavía hay durel, que todavía hay pescadito acá en el mercado de Reynoso, los vecinos de Carmen de la Legua, de Reynoso, de Vía Señor de los Milagros, acercarse también para que puedan realizar sus compras, porque si bien es cierto, el mercado está, está con una gran influencia de gente, pues, posiblemente, se pueda hierar aún más, ¿ah? Esto es lo que viene sucediendo aquí en el área de pescados, en el área marina que tiene el mercado Reynoso. Bonito, siete soles, Jurel nueve, Machete seis, y la Pientera doce, ahí está, Corvina Dorada, veinte soles, señores, y la pota a diez soles la puede encontrar aquí en el mercado de Reynoso. Este ha sido nuestro recorrido en este jueves santo para todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV en el distrito de Carmen de la Legua, Reynoso, aquí en el mercado de Reynoso. Algunos están viendo qué opciones, qué comprar, ¿no? Y el trabajo de los comerciantes, de los vendedores, obviamente, hoy teniendo mayor movimiento esta área de pescados. Ahí están los camarones también, los mariscos, está el cangrejito. Señor, ¿cómo está? Recién llegando a hacer su compra de los pescados, recién. ¿Ya sabe cuál va a comprar todavía? Todavía no saben qué van a comprar, todavía no saben. Ahí está, todavía no se sabe, algunos todavía con dudas, a ver cuál va a ser el plato. Y sí, vamos a tener, obviamente, Prensa Chalaca va a estar desplegado en todos los mercados centrales importantes de El Callao para poderles trasladar a ustedes, seguidores de Prensa Chalaca, para que puedan estar al tanto estar al tanto de lo que viene sucediendo en los diversos mercados del Callao. Vamos a estar en el distrito de La Perla, vamos a estar en Callao Centro, vamos a estar en Callao Norte, desde Márquez también, nuestros diversos compañeros, así que ya saben, en breve empezarán también a salir nuestros compañeros de diversos puntos desde la provincia constitucional del Callao para mantenerlos informados y de esta manera ustedes puedan saber los precios en los diversos mercados chalacos. Ahí estás. Señor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Estamos en vivo para Prensa Chalaca? Ay, ya me sonrió, ya solamente dígame, ¿cuáles son los platos que se van a cocinar hoy en casa, por ejemplo? Ceviche. 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Jalea, un poquito de arroz, arroz con maíz. ¿Un poquito, una mixtura entonces? Algo así, algo así pequeñito. Una mixtura. ¿Ya se sabe qué pescado van a comprar todavía? Sí, bonito. Bonito, ahí está. ¿Cuánto está bonito? Ah, justamente eso vengo a preguntar, pero igual tengo que comprar, pues, porque es tradición de la familia comer pescado. Bien, muchas gracias. Ahora, señor, otra cosa, otra actividad que ustedes hagan en familia, en Semana Santa. Todas las familias pasamos unidas, diría. Siempre unidas, siempre juntas en Semana Santa. Van a misa montaño. Sí, claro que sí, las películas. Bien, muchas gracias, señor, ahí está. Son entonces las palabras de los vecinos de Carmen de la Legua, Reynoso. Informó Fransuta para Prensa Chalaca TV desde el mercado de Reynoso, aquí en el distrito de Carmen de la Legua. La pota está a 10 soles, la pota está a 10 soles. Ahí está el precio de la pota. La pota lista para freír, ¿cuánto está, señor? Para freír, ¿cuánto está la pota lista para freír? 12. 12, ahí está, 12 soles entonces, la que ya está lista para freír y 10 soles, la que todavía falta apanar. Son los precios que se vienen dando aquí en el mercado de Reynoso. Bueno, a todos los vecinos de Carmen de la Legua, a todos los vecinos de Villa, Señores de los Milagros, ya saben, los precios, acercarse, a comprar aquí en el mercado de Reynoso también para, todavía hay atención, todavía hay pescados antes que se acaben. Lo más importante es venir antes que se acaben porque la gente estaba rotando el mercado de Reynoso. Nosotros nos vamos a dirigir hasta otra parte de la provincia constitucional del Callao para mantenerlos informados. Recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande del Callao. Desde el mercado de Reynoso informó Fran Suta para Prensa Chalaca TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!